Gracias por ver el video Tu fe interminable la historia contó Fue tu casa el refugio, la iglesia de Dios No pudo el fuego si pudo tu amor Tu valor, tu grandeza, la fe en tu Dios Tu estampa imponente aún guarda el fulgor En tu corse montada la noche temió El médico y cura en el poblado Por tu genio alocado y el pensamiento El alma del pueblo tu voz atrapó Tu valor, tu grandeza, la fe en tu Dios Tu estampa imponente aún guarda el fulgor Tu valor, tu grandeza, la fe en tu Dios Gracias. Gracias. Gracias.